En Spotify, iTunes y Google Play Music ya se pueden escuchar y comprar el álbum Músicos con Resonancia, que reúne composiciones originales de estudiantes y egresados de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Esta obra fue creada con el fin de difundir el talento que se forma en esta institución y para que la música clásica contemporánea que se hace en Jalisco llegue a nuevos oídos. Este proyecto surge una vez que identificamos diferentes necesidades dentro del entorno musical de la ciudad. Por ejemplo, notamos que aquí la universidad tiene carreras que están enfocadas a la música clásica y tiene egresados que en su mayoría están interesados en desenvolverse dentro del ámbito de la música clásica. Pero también notamos que, de acuerdo a las encuestas de consumo cultural, es menos del 6% de la población en Jalisco la que consume música clásica. Músicos con Resonancia es el resultado de la tesis de Rodrigo Martínez para la maestría de Gestión y Desarrollo Cultural en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Junto a un equipo técnico, el joven convocó a músicos, gestionó los espacios de grabación, contactó a una persona encargada del diseño y el arte del disco y dio a conocer el producto final en las plataformas de música más populares. El disco se escutó algunas pocas reproducciones en Francia, en España, en algunos países de Europa y también en Sudamérica. El álbum está constituido por cinco canciones originales interpretadas por diez músicos del Quad, entre ellos el ensamble Supercluster. Los compositores de las obras son Abraham Calva, Javier Macías y Kenji Kishi. Cada compositor le puso su estilo a cada composición. Está, por ejemplo, una canción que suena un poquito más digerible, podría ser más pop. Está una obra de piano y saxofón que pudiera sonar un poquito más jazz. Músicos con resonancia se puede escuchar en Spotify y se puede comprar a un precio accesible en iTunes y Google Play Music. Las ganancias por las ventas van destinadas a los creadores y músicos de las obras. Con imágenes de David Gabaldón, Iván Serrano Jauregui, Universidad de Guadalajara.